Bueno, vámonos a este tema. Sale el sol. Salió el sol, salió la oscuridad, salió la nube. Ay, bueno, a ver, les explicamos para los que no sepan y a lo mejor también los que están fuera de México que no ven el programa de televisión, ¿no? Porque también tenemos una audiencia en muchos países. Bueno, resulta que hoy en la mañana están hablando de Giovanni Medina, el ex de Ninel Conde. Sí. De que si tiene o no un romance con Charlene. En ese momento, cuando regresan a la nota, a comentar la nota, Gustavo Adolfo Infante dice, oye, Giovanni me está escribiendo y me dice que conoce a Charlene desde los 15 años, que se llevan súper bien y que nada que ver con un noviazgo, que no lo digamos, ¿no? En eso, el innombrable... Ah, sí, que ahí está sentado. Sí, Jafi. Ajá. Este sujetillo le dice algo así como de, este, ahora va a marcar la línea editorial del programa, ¿no? Entonces, Gustavo le dice, no, no está marcando la línea editorial, lo que está buscando es una réplica, ¿no? Si está viendo la nota en la tele y tiene mi celular, pues me manda un mensaje. Pues es como, es que no está marcando la línea editorial, el programa es dinámico y hay de aquí para allá y hay de allá para acá. Es como cuando estamos aquí al aire y dicen, a ver, márcale a no sé quién. Ajá. Es lo mismo de aquí para allá, ¿no? Pues sí. Es lo mismo de allá para acá. Exacto. Y sobre todo, estás en vivo. Tienes esta facilidad, ¿no? De hacer un programa en vivo. Bueno, total que entonces, en eso, Gustavo, pues, explota, ¿no? Como olla express. Sí, como, sí, como, hace cuenta como una olla express, ¿no? Que estaba contenida. Como que tenía todo guardado. Le abren ahí, ¿no? Ajá. Y entonces empieza a decirles a los tres, pero específicamente a. A Johanna. A Johanna. A Johanna más que cualquier. También a Anita le dijo cosas, pero a Johanna especialmente. Como que le traía ganas a Johanna, ¿no? Ajá. Y entonces les empieza a decir, no, pero es que ustedes siempre me están, este, desacreditando, siempre me están desmintiendo, siempre esto, siempre tú, 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 tú. Y además. Se refiere a que le están refutando las notas, ¿no? Sí, que cada nota que lleva. O sea, por ejemplo. Hablaron de Yolanda Andrá de Laura Zapata. Se van con. Se van del lado de Laura Zapata. Ajá. Bueno, porque hay que recordar que además Ana María tuvo un problema con Yolanda. ¿Te acuerdas? Sí, que le dijo en lenteja. Ajá, exacto. Y luego ponen a Natalia Sutil. Ok. Con el tema Sergio Mayer. Y se van en contra de Natalia Sutil. O sea, era como siempre como en contra de quien estaba. Como siempre tumbándole el evento a Gustavo Adolfo. Exacto. Porque si hay algo que es muy notorio, y esto lo hemos visto ya desde hace mucho tiempo, no han hecho equipo. No hay equipo entre ellos. Ajá. No hay equipo. No se llevan bien. ¿Va? Pues con Ana María sí se llevaba bien, ¿no? Pues pues ya no. Ya. Se rompió la tasa. Y entonces empiezan a decir todas estas cosas de lo que está pasando. Empiezan a ventilar un problema interno, ¿no? Creo que ahí radica el gran error de esto. El gran error es que es un problema interno. Es un problema que debían tratarse en una junta, ¿no? Fuera del aire. Sí, ese fue el error. Hacerlo público y de todo mundo, ¿no? Exacto. Ese es el grave error de esto. Pero además tiene que ver... Eso siempre pasa en las juntas de trabajo y hasta más fuertes se ponen, ¿no? Ay, Jesús. Yo una vez estaba en una compañía donde una de nuestras compañeras pateó la puerta de uno de los clientes. La pateó. Con eso te digo todo. Sí, es que se caldean los ánimos. A mí otra vez una compañera me correteó para aclarar un tema. Yo le decía, es que no quiero hablar así porque estás gritando. Y me correteó por toda la empresa. O sea... No, grito. Ni eso siempre ha habido. Y el que diga que no le han tocado. Esto pasa siempre. Ajá. El problema... El problema es... Lo que he sentido para Gustavo Adolfo es que lo hace al aire, ¿no? Ahora, te voy a contar. A mí esto me pasó. Esto que acabamos de ver, a mí me pasó una vez cuando tenía un programa de radio y mis compañeras estaban descontentas porque yo era muy joven. Yo estaba muy chavito. Tenía 18 años. Entonces a todo mundo, cuando me acuerdo que llegué a esa compañía, a muchos les brincó como un mocoso, porque si era un mocoso de 18 años, merecía tener la titularidad de un programa, ¿no? Pero, pues, yo siempre me he querido comer el... Así como me ven hoy, cabrón, así he sido siempre. Siempre me quiero comer el mundo. El mundo es para vivirlo. Y así lo vivo yo. Entonces, me acuerdo que yo llegué así y inmediatamente me subieron a ser titular. Y eso no les gustó. Entonces un día, pues, que se empiezan a decir... Al aire me empiezan a decir... Y me acuerdo que yo decía... ¿Qué? Yo, aún a los 18, me mantuve tranquilo y a ellas las corrieron. Porque les dijeron, esto no se puede hacer al aire. Esto, la ropa sucia se la ven. ¿A qué voy? Que sí me parece, y la verdad sí creo que fue un error de novato. O sea, parece que fue un error de novato porque sabe que estas cosas no se pueden hacer así. Lo que yo sí sé es que entre Joana y Gustavo no se llevan bien desde... Chocan. Ajá. O sea, llevan mucho tiempo llevándose mal. No hay química, no se van a llevar bien. Pues es que también, sí, él tiene su punto, ¿no? Si está diciendo que todo el tiempo le está haciendo muecas, si le está haciendo caras, y aparte le tumbe el evento con las notas, pues van en el mismo barco, ¿no? Son equipo. Tendrían que hacer equipo. Tendrían que ser. Tendrían que ser. Porque aunque digan, este es un punto de vista y cada quien... Sí puedes, obviamente, cada quien tiene un punto de vista. Pero no todo el tiempo. Pero hay una línea ahí donde ya no le tumbas el evento. O sea, donde dices, ah, ok, esta es tu punto de vista, ok, ya, lo acepto. Ajá. Pero sí es una exclusiva para el programa, ¿no? Bueno, Ana María me parece que se mantuvo centrada. Sí, Ana María fue la más madura. Creo que mantuvo el control y le decía justo eso. Entiendo que tienes tus puntos, pero hablemoslo fuera del aire. Pues es que estaba bien enojado. Ajá. Pero él como olla express era... Es como hace ruido la olla express, ¿no? Era así, sí, sí. Y pa' ti, pa' tú, 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 tú. Y entonces todo el mundo estábamos en la tele así. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, sí decían, esto se está descontrolando. Ahora, Gustavo tiene un problema muy serio con muchos de los youtubers, ¿no? O sea, se llevan mal con Angélica Palacios, se llevan mal con Jorge Carvajal, Chisme No Like, Historia en Historia. Todos ellos tienen pleito casado con Gustavo. Le ponen apodos. Él también les pone apodos. Se llevan brutal. Se han hablado por teléfono para decir, estaba partido. Entonces, lo que hoy hizo Gustavo fue darles carne. O sea, hoy les dio la carne más deliciosa. El menú más completo va a agarrarlo y hacerlo garras. Esa es la realidad. Ese también es un error. Yo creo que... Ah, bueno, no hemos hablado de cuando él les dice o se va ella o me voy yo. Ajá. Entonces, ahí les va información que ustedes no saben, porque ustedes lo vieron esto en la televisión en la mañana. A Gustavo ya lo citaron de los altos mandos. Y ya le dijeron que si le ofrece una disculpa y él dijo que por ningún motivo le va a ofrecer una disculpa a Johanna. Y las razones es que dice que lleva meses Johanna haciendo muecas, saboteándole el trabajo. Entonces, esto fue una gota que derramó un vaso de mucho tiempo. De una mala relación entre dos personas. Ana María, pues está ahí porque como que Ana María como que empatiza un poco más hacia el lado de Johanna. O también pasan otras cosas que ahorita les voy a decir. Pero bueno. Entonces, no le quiero ofrecer una disculpa. No le va a ofrecer una disculpa porque lo que hizo en la mañana, aunque se pueda ver como un momento visceral y como improvisado, no lo fue. Fue el cúmulo de muchos malos momentos entre ambos. No fue que la mañana fue de repente y pum. No, fue de que llevaba como mucho tiempo ya teniendo esta relación entre ellos dos mala. Qué feo no trabajar así con alguien. Debe ser horrible. Debe ser muy feo. No en qué momento. A ver, estar esperando en qué momento viene el ataque o viene la. Descalificación a tu nota, ¿no? Sí, está, 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 está feo. Está feo. Entonces, por eso estás tenso durante. Es que hay que entender que el, 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 el periodista Gustavo trabaja frente a la cama. Ese es su horario de trabajo, ¿no? Sí. No es en la, bueno, también es en la oficina, pero a lo mejor ni siquiera convive con Johanna. Entonces, en su horario de trabajo estaba con su compañera de trabajo y pues pasó lo que vimos, ¿no? Ahora, tiene una verdad en, 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 en el pleito tiene una verdad Gustavo. Y ya sé, van a empezar a decir que, 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 tiene una verdad, señores, tiene una verdad. Él sí reportea y está consiguiendo los audios, las notas. O sea, no es, no es un conductor huevón que sí se sienta a leer lo que los demás trabajaron, ¿no? Entonces, en ese punto tiene razón, ¿no? Ahí creo que tiene un punto. Ahora te voy a decir, en la discusión, y ahí va un dato inédito, exclusivo. En la discusión, a, él les dice a, sobre lo de Natalia Sutil y Sergio Mayer. Esa es otra nota que tocar. Y entonces le dice a, a Ana María, yo no sé qué negocios tengas o por qué lo tienen que defender a Mayer, ¿no? ¿No? Porque defendieron a Sergio Mayer. Lo dijo en general, ¿no? Como para que le cayera el saco. Sí. Yo no sé qué negocios tienen con Mayer o quién les va a dar trabajo. Pues yo sí sé. Pues resulta que uno de los hijos de, de Ana María o quiere o trabaja con Sergio Mayer. O anda buscando chamba. Entonces ahí también, pues sí, se pierde el rollito, ¿no? O sea, sí pierde. Sí, no puedo hablar de, de Sergio Mayer porque le va a dar trabajo a mi hijo. Porque es el patrón de mi hijo, ¿no? De mi chamaco. Eso no lo sabían ustedes. Entonces, es un tema bien difícil. Yo, ahora sí que resumiendo mi opinión, hay un terrible error de Gustavo de hacerlo al aire. Evidentemente esto tendría que haberse tratado en una junta. Tendría que tratarse en privado. Es un gravísimo error. Y además que es como se suma a muchos malos momentos que ha venido viviendo Gustavo Adolfo, ¿no? Entonces, y que le está dando la carne perfecta a quien es su detractor. Ahora la pregunta es quién se va, ¿no? ¿Gustavo o Joana? Yo creo que va a salir Gustavo de Sale el Sol. Ya salió en su momento. Ya hubo una época en la que no estaba. Entonces, yo creo que va a salir de Sale el Sol. Van a dejar a Joana. ¿Tú crees que se quede Joana? Yo creo que se va a quedar Joana. Yo no sé si esa sea la mejor decisión para el contenido del programa. Precisamente por eso no creo que se vaya Gustavo, ¿eh? Yo creo que se va Joana. O ninguno de los dos lo van a arreglar o les van a decir hermánense. O los pongan separados. Entonces, que pongan al innombrable con Gustavo, que es con el que no tiene bronca. Pero si tuvo bronca ahí. O sea, que sea pajaritos y pajaritas, ¿no? O sea, que los pongan, que los dividan. Pues yo no sé qué decisión van a tomar en imagen televisión respecto a lo que se vivió en la mañana. Obviamente es un escándalo. Obviamente todo mundo tiene una opinión. Obviamente todo mundo está enardecido opinando del tema y esto. Entonces, bueno, pues serán los ejecutivos quienes tomen la decisión. Lo que sí es que no hay... O sea, Gustavo no le va a pedir disculpas y ella pues tampoco creo que dé su brazo a... Ahora, yo no siento... Te voy a decir una cosa. Yo no siento que en realidad fuera una amenaza. A mí me parece que una amenaza sería... Tú no me llevas la... O sea, tú me llevas la contra y te va a pasar algo, ¿no? O sea, era simplemente él dijo al aire, yo ya no quiero trabajar aquí. O ella o yo. Ajá. Yo ya no quiero. Ajá. ¿No? Y bueno... Es como un... Más bien un ultimátum, ¿no? Ahora, para los que... Porque yo veo que la gente es como de... Ay, pero es que ¿cómo hizo esto? A ver, a ver, a ver. Porque en la mañana yo leí a Carmela... ¿Cómo se llama? La de la pastra. Carmela... Armendariz. Carmela... Hablé como la doña. Carmela Armendariz. Carmela Armendariz se le fue a la yugular. A Gustavo. Ajá. Y yo digo, Carmen... Encontré la cadenita, mi Carmen. Ya se te olvidó. Pero no. Ya se te olvidó lo que pasó en intrusos con Maca, con Boris, con Mart... Estos problemas ocurren siempre, ¿no? Ajá. O sea, como... Así como que no... Es que tampoco le dijo... O sea, no se metió con su vida personal. No le dijo, eres una... O obtuviste el trabajo por esto. Le dijo, lo que pasa es que tú no me haces muecas en el trabajo y no atraes notas, ¿no? Ajá. Fue lo único que le... Y su error fue decirlo al aire. Tampoco le dijo, eres... Ya sabes. Y por ejemplo, en Ventaneando. Cuando ya no soportaban a Tala Sarmiento, lo hacían muy evidente. Claro, le aplicaron la ley del hielo la última semana que estuvo ahí. No le hablaban. No le hablaban al aire. O sea, ya se les olvidó. Esto no es la primera vez que lo vemos en la televisión. Bueno, ya se les olvidó que muchas veces los problemas los hemos visto en pantalla. No es la primera vez, ¿no? Entonces, yo creo que así están las cosas. Así lo vemos desde fuera nosotros, ¿no? Sin ningún odio a ninguno. A mí a Ana María Alvarado me cae súper bien. A Joana no la conozco. Y Gustavo también me cae bien. O sea, la verdad. O sea, no... Porque, por ejemplo, mucha gente dice, es que son íntimos. Pues, la verdad, no. Si lo fuéramos, les diría. ¿Saben qué? Pues fui a la casa de Gustavo a comer. Y nos reunimos. Y somos... No. Pues no, la verdad, no. No tengo esta convivencia. Pero él siempre ha sido cordial con esta emisión, ¿no? Entonces, y estamos diciendo los errores y los aciertos de cada quien en esta discusión, ¿no? Discusión pública, además. Lo hicieron en la televisión abierta. Entonces, pues, ¿qué les digo? Pues, así está el asunto. Ya hubo agarrón, se agarraron de las greñas. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias. Ese es el asunto. Tan fácil como esto. Pues, lo mejor es que si no se llevan, pues, separaditos, ¿no? Pues, sí. Cada uno en su... Cada chango en su mecate. A ver, es como si un día... Te voy a poner un ejemplo. A ver, a ver. Un día a la vida... Un día a la vida no me quiere. Y entonces, yo estoy trabajando en un programa de televisión muy a gusto. Y un día me dicen, ¿qué crees mi vida, Dorado? Tu compañero de programa va a ser Alex Caffey. Ajá. Ya estará en mí decidir si trabajo con alguien tan asqueroso. Ajá. O no. ¿No? Claro. Si trabajo con una persona repugnante o no. Pero, pues, esa será decisión mía. Hoy, como lo acabo de decir, lo considero eso. Considero una mala persona, un mal compañero, un personaje traidor, que me va a dar la apuñalada cuando menos lo espere. Por lo tanto, no trabajaría con alguien así. Pero si hay un contrato y esto, y te obligan a trabajar, obviamente, un día nos vamos a voltear la cara y un día nos vamos a aventar las pulseras y los tacones. ¿No? Ajá. O sea, es como... Entonces... No sé. A veces nos toca trabajar con gente que... Eh... Eh... Sí. Y ni modo. ¿No? Sí. Tenemos muchos comentarios, muchos buenos, muchos malos, muchos de todo. No sería armado el pleito para el rating, dice Marta y Melda. No. No creo. Eso fue muy... No creo que no son actores. Real. Uno de los... Uno de los cuatro hubiera fallado como actor. Ajá. Y se veía todo tan... Pero aparte, qué imagen tan... Fea dan... Aunque sea armado, ¿no? Sí, pues sí. Sí, estuvo bien feo. Pero no. En este caso, podemos decirles que no fue armado. Pues sí. Bueno, Gustavo es así, dice Elvira Rodríguez, lo que le hizo a Mitch. Y ya lo... Bueno, no se entiende lo demás. Mi apoyo a Anita y a Joana, dice Laura Reséndiz. Bueno, cada quien es team de quien quiera, por supuesto. Hora del cafecito farandulero, dice Aurora Torres, nos manda estrellitas. Oscar Rodríguez, qué pleitazo en Sale el Sol, también nos manda estrellitas. Muchas, muchas, muchas gracias a todos y a todas. Y bueno. Y no saben lo que está por venir ahorita. La primicia que les tenemos. Se van ahí para atrás. Ahí está la cosa. Yo lo vi en vivo y pensé que era broma. Dice Rebeca Marcos. Es broma, es broma. Esto no está pasando. Es que sí se vio así. ¿Qué está pasando? Me acuerdo que la mañana en cuanto estaba pasando, me escribieron así. Dice, estás viendo el pleito y lo yo, ¿de qué me están hablando? ¿Qué está pasando? ¿De qué pleito me están diciendo? Dice Rebeca Ruiz, esta vez no estoy de acuerdo contigo, Alex. Ok, Rebeca, muy bien. Está bien. Se nos fue la reina, dice Anderson Chavarría. Pero llegó Carlos, el rey. El rey. Además, llegó la nueva sangre, que ya no es tan nueva, pero pues llegó. Tan nueva. Mar y Mar. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué? ¿Quién? El rey. El nuevo rey. El nuevo rey. La reina muerto vive el rey, pues tendrá unos 70, puede ser. Ok. O sea, le quedan, si vive lo mismo que su mamá. 26. Casi 3. 26 años. Martín MTZ nos manda dos dolarotes de primera mano, casi alcanza ventaneando, nos dice Martín. Ok. Ok. Mal Alex, mal Alex, dice Mari Franz. ¿Por qué? O sea, ¿por qué dar un punto de vista es malo? Porque ya lo dice. Jorge Rodríguez, saludos Alex y producer. Espero que hayan disfrutado mucho estos días de descanso. Yo confío en algún momento poder ir yo a conocer a Acapulco, dice Jorge. Ay, qué padre. Está cerquita, pues ya está en Venezuela, ¿no? Sí. Ya no está en España el Jorge. Ay, ojalá y si vayas. Ya le queda cerquita. Si vayan todos a Acapulco, porque qué cosa tan bonita. Qué bonito lugar, ¿no? Es de las playas que más me han gustado. Y mírate que conozco varias del país, por no decir que muchas. Y Acapulco es como que siempre es garantía. Claro. Pero al último nos jugó una pasadita y el clima, pero pues hasta eso fue divertido. Ah, que tiene 73, dice Sole. Ah, ok. Entonces, si durara lo mismo, pues le faltarían como 23 años. Pero mira, la reina qué mala, ¿eh? Nunca abdicó para darle el trono a su hijo hasta que se... Sí, ¿verdad? Dijo ya, ¿no? Nunca, nunca. Porque ella sí entró a los veintitantos años y él mira el rey a los cuantos. Qué tremenda, ¿verdad? Eso se trata en la serie también, que el muchacho que creía que nunca iba a ser rey, pues por la mamá eterna, ¿no? Bueno. Seguimos. Que hoy cumple tres años de muerte. Camilo Sexto, dice princesita. Ok. Entonces hace como tres que también se fue José José y todo se... Porque te acuerdas que se fueron como en el mismo tiempo. Juan Gabriel, Camilo. No, Juan Gabriel ya tiene como seis, ¿no? Sí. Cumplió seis. Y Camilo tres, José José también por esa época y no me acuerdo. Cuatro, ¿no? Se me está yendo otro que también. ¿José José lo cumple en septiembre o en...? Sí, ¿no? No, creo que sí. No recuerdo la fecha. Ay, Laura. Princesita nos dirá. Princesita Susi nos dirá. Princesita nos dice nunca falla. Oye, vámonos con más información porque tenemos una primicia. Ya. Chao. Arte.